Con la doctora Soraya Narváez hablamos como siempre de medicina estética, tratamientos para aprovechar. Hoy vamos a contarle a la gente acerca de los productos cosmecéuticos que son tan importantes a la hora de cuidar la piel como el tratamiento que hacemos en el consultorio. ¿Qué es lo que ofrecen en ese sentido en Verte Bien? Ofrecemos primero un asesoramiento, el ver tu piel, hay distintos tipos de piel, qué es lo que está necesitando la piel, qué patología presenta o si no, el hecho de empezar a prevenir cuidándola. Y en base a eso armar un kit de un protocolo de tratamiento o de apoyo domiciliario, o sea un tratamiento en el consultorio como para que realmente la piel luzca saludable. Por ejemplo, para la cara que tiene. Tenemos distintos productos, desde productos de limpieza, lociones, emulsiones, geles, cremas, de acuerdo a lo que necesite la piel, productos para hidratar, para nutrir, productos para arrugas también, las arrugas, los surcos, la piel craquelada, la piel deshidratada, productos para mejorar la flaccidez, productos para el cuello y el escote y la fotoprotección. La pantalla solar que es algo fundamental, aunque estemos en invierno, para justamente cuidar todo lo que le estamos poniendo a nuestra piel. Todos los tipos de piel y todos los segmentos de edades están cubiertos aquí. Totalmente, varones y mujeres, adolescentes o personas más grandes, todos pueden venir a buscar el producto, es llamarnos, es acercarse a verte bien. También nuestras asesoras le van a contar qué tenemos para ofrecer, la verdad que un arsenal muy amplio de productos dermatológicos y productos médicos que tienen aval científico, que son hipoalergénicos. Y uno a veces piensa que pueden ser muy costosos y la verdad que si se pone a mirar uno, en realidad no hay mucha diferencia con un producto de cartilla o de venta libre de farmacia. Excelentes productos y aunque uno no crea, el hecho de empezar a cuidar tu piel en tu casa va a hacer que esta luzca mucho más joven y mucho más linda. ¡Gracias!